Este video es informativo y educativo, no deberían sentirse motivados a hacer lo que aparecerá en el video. ¿Nos han despojado de nuestras cosas? Desafortunadamente estaba en la hora, lugar equivocado. Han aumentado los atracos 400% según informes y cifras de la Procuraduría Capitalina. Con mayor mala fama de ser delictivo. Este año la inseguridad provocada por la acción de grupos criminales persistió. Diría una frase muy común que todo mexicano dice, ya me tocaba, ya me tocaba. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? Espero la estén pasando bien, cool, chévere ahí en sus casas. Pues ha pasado amigos, hay muchas preguntas. Voy a contarles lo que me ha sucedido, mi experiencia. Hay muchísimas preguntas que contestar. Ya sé que ustedes tienen demasiadas dudas. Nos han asaltado. Sí, nos han despojado de nuestras cosas. Me siento un poquito triste. Pues perdimos cosas que nos han costado muchísimo trabajo conseguirlas, obtenerlas. Pero al final del día, eso no importa. Lo importante es que estamos aquí, sanos y salvos. Lo material se puede recuperar. Echándole ganas, trabajándole. No quiero que malinterpreten lo de la cámara, lo del micrófono. Gracias a mi primo Pioqui me ha prestado la cámara y el micrófono para poder lograr y poder contarle los hechos de lo que me sucedió. Bien, y primero les voy a poner en contexto todo lo sucedido el día de ayer como a las 2 y 30 de la mañana. Como verán, nosotros exploramos lugares que tienen su mala fama de ser peligrosos. Tienen la mala fama de ser violentos en cuestiones de inseguridad. Y fíjense lo hechizoso de todo esto. Y es que esos videos los hacemos con el fin de mostrarles otro lado. Que no es como lo pintan. Que también México es un lugar seguro. Un lugar tranquilo. Porque yo siempre he dicho que el 99.9% de la gente es buena. De verdad. Y eso aún lo sigo sosteniendo. La gente es buena. La gente del Edomex, de la Ciudad de México, de todo México, es buena. Desafortunadamente estaba en la hora, lugar equivocado. Y sí, estábamos jugándole a Don Chingón. Toreando al peligro. Porque pues no, no es normal estar a las 2 de la mañana con una cámara, una lámpara, estar alumbrando la cámara y estar hablando. Ese fue mi error más grande. Tener una cámara y estar blogueando. El video que estábamos grabando se llamaba Explorando Nesa de Noche. Y uno de esos lugares prohibidos donde estábamos explorando era un parque. Era un parque normal. De hecho, ahí tenía pensado dormir. Tenía pensado poner en mi cobija y descansar un rato. Como era un lugar angosto, te protegía del viento. Y pues se me hacía un lugar seguro. Para mí se me hacía un lugar seguro. Y el confiarme fue mi perdición. Yo siento que todo el raíz del problema fue haberme confiado. Trae una iluminación muy, pero muy grande. Hablando en cámara y como hablo fuerte para que se escuche mejor el audio, pues me escucharon. Como les digo, eran como las 2, 2.30 de la mañana. Dos personas, yo, pensando que eran vecinos. Porque de verdad llegaron como si se acabaran de levantar. Como si habían escuchado un ruido. Inclusive, uno de ellos llegó en sandalias y con un short deportivo. Como de la América Cruz Azul. No recuerdo muy bien. Sí, venía casi, casi en pijama. Su otro compañero venía normal. Una chamarra negra, su gorra y unos jeans azules. Yo aseguraba que eran vecinos del lugar. Porque cuando se acercaron a mí, me preguntaron. Oye, ¿qué estás haciendo? Y yo confiado. Les dije, no, pues estoy haciendo un video. Se me hizo su llegada muy, pero muy normal. Dije, ah, estos son vecinos del lugar que a lo mejor ya se molestaron por estar aquí merodeando. Por estar grabando. Y en cuanto yo les digo que estoy grabando un video. Me dice un güey. Obviamente no me voy a decir las palabras tal cuales. Porque YouTube no censuraría este video. Me dijo, ya te la sabes. A ver qué traes. Y en cuanto yo les digo, estoy grabando un video para YouTube. El de la chamarra negra que tenía unos 30, 35 años de edad. De su mano derecha hace esto. Ya te la sabes. A ver qué traes. Obviamente no les puedo decir las palabras exactas. Literalmente porque YouTube no censuraría este video. Y pues yo con pistola en mano jamás me hizo así. Nada más les digo, ya te la sabes. A ver qué traes. Ahí se acercó su otro compañero. El de short. El de las sandalias. Y me empezó a escurcar. Yo traía una cangurera. RFK. Muy bonita, por cierto. Dentro de ella tenía unos 800 y un teléfono 11 Pro. El viejito. Y yo obviamente en la mano derecha tenía mi cámara. La lámpara. Es que estaba muy pesada. Es un camarón de este tamaño. Y luego con la luz prendida. Obviamente sabían que era una cámara profesional. Ahí tardaron como uno o dos minutos despojándome de mis cosas. El que traía la chamara negra solamente se quedó ahí a observar a su compañero. Que le me estaba despojando. Me revisó de las bolsas. Me revisó la mochila. Pero pues como yo llevaba solamente una cobija. Pues me la dejó. Me quitó la cangurera y la cámara. Yo en mis bolsas de pantalones no suelo tener cosas. Porque es incómodo para mí. Entonces yo suelo meter todas las cosas a la cangurera. Ese también es un error muy grande. Yo sé que les doy consejos de supervivencia en las calles. Pero esta vez yo me puse de señuelo. Yo me puse de puerquito. No es justificación para que me hayan despojado de las cosas. Pero debo de reconocer que me confié demasiado. No debí de ir con una cámara grande, austentosa. Ese fue mi mayor error. Todos los consejos que les he dado de supervivencia en las calles. Los pueden utilizar. Pero jamás vayan a grabar de noche en un lugar peligroso. De hecho la colonia donde estaba se llama La Pando. La Pandora no me acuerdo muy bien. Ahí en Zahualcóyotl. Y este mensaje que les voy a dar no es para ustedes. Es para las personas que nos quitaron las cosas. Espero que les sirvan. Espero que les den un uso bueno. No las revendan a un poco precio. Porque pues sí, sí son algo cariñosas. Y pues viene la vuelta. Viene la vuelta de nosotros. Voy a usar todos los medios que tenemos para poder encontrarlos. No estoy enojado. Estoy triste. Como les digo, las cosas materiales se pueden recuperar. Menos nuestra vida. Hay que tener eso en claro. Estoy muy agradecido con ustedes, con Dios. Con todos los santos. Con mi familia. Con las personas que me apoyan. El grupo de trabajo que tenemos. Team War. El comandante Pioqui. Diré una frase muy común que todo mexicano dice. Ya me tocaba. El municipio de Neza es uno de los más poblados del Estado de México. Es uno de los más bonitos. Tiene muchísima cultura. Muchísima historia. La gente es muy trabajadora. No quiero que todo esto opaque a este bonito municipio. Tengo familiares y amigos de ahí. Y de verdad que son muy buenas personas y muy trabajadoras. Les mando un saludo. Yo sé que el 99.9999% de la gente es buena. Para nada quiero opacar. Pero si de algo estoy muy seguro. Y es que hay una falla en el sistema. Lamentablemente nadie ha alzado la voz. Nadie ha dicho algo acerca de esto. Que el sistema de justicia. Que es la fiscalía. Es muy pobre. Cuando yo fui a denunciar los hechos. Porque es mi obligación denunciarlo. Yo llegué como a las 11 de la mañana. Y salí, se los juro amigos. Salí a las 8 de la noche. 8 y media. Eso sí, estoy muy molesto. No por mí. Sino por la gente que le pasa esto a diario. La gente que sufre de estas cosas. Imagínenselo. Perdiste tus cosas. Perdiste tus pertenencias. Vas y denuncias. No te atienden. Estás triste. Estás frustrado. Y todavía el sistema de justicia es muy pobre. Eso sí. Hay que ponernos serios con esto. Hay que buscarle una solución a todo esto. Y aquí les hago un llamado a la fiscalía. A la fiscalía como tal. Hay que cambiar el sistema. El sistema no está funcionando. Ahí me topé con muchísimos casos de violencia. Y estaban ahí esperando. La cara se les notaba de frustración. El no poder hacer nada. Yo sé que el primer paso de cambiar todo esto es la peligrosa idea de que no funciona la fiscalía. Sí funciona. Pero tiene algunos problemitas con la tensión. Para nada me estoy quejando. Va a ser muy difícil que la justicia dé con las personas. Yo tomaré mis medios. A ver si encuentro mis pertenencias o a la gente. Toma nenas. Yo ya denuncié. Yo ya hice que por derecho mi obligación. Entonces muy agradecido también con la gente que me atendió. Pero sí. Hay que cambiar eso del sistema de justicia. Esta vez me pasó a mí. Pero mañana te puede pasar a ti. A tu hermana. A tu mamá. A tu abuelita. A tu novia. Hay que tener muchísimo cuidado con todo eso que les estoy platicando. Y bien. Cambiado de tema. Yo les traigo muchos videos de chico malo. De cómo no ser asaltado en la calle. Es una sección de nuestro canal. Recuerden que lo hacemos con la finalidad. De que no me lo sorprendan. No me lo tumben. No me lo roben. Y tomen esos consejos amigos. Son unas herramientas que les pueden funcionar. Y de todo este tema les tengo una buena noticia. En estos videos. Viajes de 5 pesos. Explorando. Sobreviviendo. En las calles. Tenemos un as bajo la manga. Siempre llevamos memorias extra. Yo hice un cambio de tarjeta. De memoria. Así que tenemos todos los archivos que grabamos en la tarde y en la noche. Muy pronto se los mostraré. Están apareciendo aquí en YouTube e Instagram. Entonces. Es la buena noticia amigos. Tenemos la información. Los clips que grabamos después de esa tarjeta. Pues obviamente se la llevaron. No tengo esa información. No tengo esos clips. De modo que le dijera. Oye. ¿Me puedes dar mi memoria? Aguántame. Haz paro. Hágame valer jefe. ¿Me pueden dar mi memoria? Pues no. Solamente tengo la información que grabamos unas horas antes. Y pues si. Eso me da felicidad. Me siento a gusto con eso. Ya lo verán muy pronto amigos. Aquí me despido. Les doy muchísimas gracias a Dios. A ustedes que me ven. Toda la gente que trabaja con nosotros. Teamwork. Maya. Guante Piox. Guio. Alex. Monstro. Toda la gente que les ha ayudado. También un saludo a todo el Team Chanteo. Muchísimas gracias. Ya sabes que yo soy Eli. Y esto fueron. Los Nieces Héroes. ¡Suscríbete al canal!